... Comenzamos con la triste noticia de una avalancha de lodo en el condado Mesa... ...que deja como saldo a tres hombres desaparecidos. Pasemos de inmediato con nuestro meteorólogo Gastón Heredia con más información. Adelante, Gastón. Muchas gracias, Samuel. Bueno, te cuento que este siniestro se registró ayer domingo por la noche... ...hacia la porción oeste de nuestro estado. Principalmente, y para que usted tenga mejor punto de referencia... ...fue ubicado a 40 millas hacia el este de la ciudad de Grand Junction... ...sobre el área de Colbran. Una super avalancha, por así decirlo. Si analizamos las dimensiones de este siniestro, observamos que el largo del sistema... ...tuvo aproximadamente 4 millas de largo, ancho 2 millas... ...pero una profundidad aproximada de 250 pies. Ahora, quizá la pregunta es, ¿qué generó este sistema? Bueno, les cuento que quizás la actividad de lluvia en forma constante... ...durante todo este fin de semana, durante los últimos 3 días... ...dejó aproximadamente un promedio de 4 a 6 pulgadas de lluvia... ...sobre el sector montañoso. Además, creo que otro factor muy importante fue el deshielo de la montaña... ...debido a las condiciones cálidas que estuvo presente a través de este fin de semana. Otro aspecto muy importante a destacar es realmente cómo es que se forman estos siniestros. Les cuento que estos son formados por, en realidad, dos factores. Uno, son las lluvias en forma constante sobre una misma región... ...lo cual genera que el suelo se sature de agua. El segundo es la inclinación del terreno. Al correr mucha agua sobre la ladera de la montaña, esta pierde rápidamente estabilidad... ...ocasionando que muchas veces el terreno se desprenda de la corteza principal... ...ocasionando así una avalancha. Las condiciones mejoran hacia lo que es el sector de las montañas. Observemos condiciones mucho más secas, pero la actividad de lluvia continúa hacia nuestra región. Y vamos a hablar de eso más adelante. Por el momento, regresamos a los estudios con mi compañero.